¡Muy buenas chavales! Es Caramelo y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy vamos a empezar una nueva serie resumiendo todo lo que se viene en la siguiente temporada que está por venir ¿Por qué? ¿No tenéis alguna persona allegada, ya sea un amigo, un familiar o incluso vosotros mismos que dejáis de jugar por un tiempo y cuando veis hay una nueva temporada y no sabéis absolutamente nada? Pues bien, para ese tipo de personas o para esa gente está hecha esta serie Cada tres meses, es decir, cuando salga una nueva temporada haré un resumen de todo lo que se viene o de lo que vendrá, ¿vale? Esto salió hace unos días, lo que tengo que deciros más adelante ha salido hace casas unas horas Pero bueno, empecemos con la Operation Ember Rise Han metido dos nuevos agentes, en este caso uno de México y otro de Perú La atacante se llama Amaru, Amaru es un personaje hecho para hacer el gamba, sinceramente Es un personaje que como veis tiene un gancho, el cual puede trepar a ventanas, puede meterse en resquicios o puede anclarse, en este caso, como veis aquí arriba a los tejados, ¿vale? También puede meterse desde las trampillas, desde abajo, etc, etc, ¿vale? Si rompes una trampilla o esa trampilla está abierta y no está reforzada Puedes meterte con ese gancho, ¿vale? Es muy rápido, así que es cierto que cuando estás con ese gancho no puedes disparar ni hacer nada ¿Vale? Vamos a ver por aquí, mira, además es bastante rápido, eso sí, hace bastante ruido Y como he dicho, no puede utilizar el armamento hasta que esté aterrizado Es decir, hasta que sus pies toquen la tierra Se puede usar hasta tres veces por ronda, así que ni tan mal Ambos personajes tienen armas reutilizadas, ¿en qué sentido? Pues bien, que todas las armas son armas que están en el juego, ¿vale? Tanto la G8A1, que es el arma de Iku, la Supernova, que es el arma de los japoneses Claymore, aturdidoras, como secundaria tienen una ITA-12 y una SMG-11 Es un velocidad 2, blindaje 2, con Claymore y cegadoras, como vamos a decir, ¿vale? En este caso tenemos a Gojo con su habilidad, el escudo volcán Efectivamente Su escudo volcán, como ya sabéis, ha metido los escudos nuevos ¿Qué escudos nuevos? Pues bien, ¿veis esos escuditos? Vale, un segundito ¿Veis esos escudos? Ahora tienen, digamos, como unas aperturas Pero solo son cristales Cristales que simplemente dejan ver, ¿vale? Para ambos lados No es como una mira En el sentido de que si de este lado tú puedes ver Desde el otro lado también puedes ver, ¿vale? Por eso no se parece nada una mira Este personaje va a tener, de momento, tres escudos, ¿vale? Los cuales, como veis Cada vez que le dispara o sufre daño por impacto Ya sea con Sledge, con una carga de munición, con una granada Si alguien lo rompe, pues explota Ese fuego quita bastante daño Y además es como el fuego decapitado, ¿vale? Es decir, es extendible o con gravedad, por así decirlo ¿Vale? Ahí lo tenemos Cada vez que le tira cualquier tipo de impacto Lo hace estallar Vamos a poner más para adelante Si, por ejemplo, alguien desde aquí le tira O cualquier persona le hace un impacto a ese escudo ¿Vale? Pumba Le podemos disparar y se puede destruir Y, en fin, es bastante dañino, ¿vale? Si tú pasas por encima o estás cerca Cuando detonas ese escudo Te quito 50 de vida, ¿vale? Pero vamos, te digo que estás muerto prácticamente Porque te quita muchísima vida Etc, etc De armamento, lo dicho Tiene armas ya fabricadas O por así decirlo Ya hechas en el juego Tiene la vector de mira Tiene la escopeta de caíz Tiene granadas de impacto O C4 En este caso tiene una P2-29 Ambos personajes son velocidad de 2 Y blindaje de 2 Tenemos un nuevo mapa rediseñado Tenemos el mapa de canal Un mapa bastante interesante ¿Por qué? Porque han abierto dos rotaciones ahora, ¿vale? En lugar de solo haber una como en el anterior mapa Ahora hay dos Tenemos este pasillo de aquí, ¿vale? Que es el que teníamos antiguamente Y otro pasillo más por arriba Está todo remodelado Así que si no sabéis cómo es Pues tenéis vídeos en el canal Haciendo una visita guiada prácticamente por todo este mapa Y en fin Tenemos En esta temporada Vamos a tener un pase de batalla Un pase el cual vamos a poder conseguir cosas totalmente gratis O pagando Es decir, vamos a tener dos pases de batalla Durante En principio Os lo resumo, ¿vale? Y luego ya vamos un poquito al grano Vamos a tener dos pases de batalla El cual va a ser Uno totalmente gratis ¿Vale? Que simplemente todos los días van a poner un desafío Y si haces ese desafío Pues te dan algo Ya sea amuletos Skins Uniformes Etc, etc Multiplicadores Pueden dar bastantes cosas ¿Vale? En el gratuito Luego vamos a tener otro premium Aún no se sabe el precio Igual cuando saque este vídeo ya se sabe Pero en principio no se sabe ¿Vale? Así que vamos a tener Uno gratuito Y otro de pago El de pago Va a tener más de lo mismo Pero obviamente podrá tener algo más Si queréis saber más acerca de este pase de batalla Tenemos otro vídeo en el canal ¿Vale? Ya sabéis que esto va a ser un pequeño resumen de todo lo que se viene También deciros Que van a meter un modo historia en este sentido Pero obviamente va a ser en el pase de batalla No sé si será en el gratuito o en el de pago Pero vamos a poder saber un poco más de la historia de... Bueno, de todos nuestros personajes No sé, de momento interesante Lista de partidas Van a meter un nuevo modo de juego Llamado modo de juego no igualadas ¿Para qué va a servir? Va a ser un modo de igualadas pero sin rango Mismos mapas, mismas reglas, mismo de todo Pero sin rango Van a añadir un nuevo rango En este caso el rango de campeón Cuando pases de los 5.000 puntos Es decir, ya estarás en rango diamante ¿Vale? Es decir, porque en 4.500 puntos eres diamante Pues bien, cuando pases del rango de diamante Y tengas 5.000 puntos Entrarás en el rango de campeón Al menos un rango que estará disponible En este caso a partir Como veis por aquí De los 5.000 puntos de MMR Habrá 9.999 puestos Es decir, que el que llegue al top 1 Será el mejor del servidor En este caso si estás en Europa Serás el mejor de Europa Si estás en América Serás el mejor de América Etc ¿Vale? A más puntos ganes O a más partidas ganes Etc, etc Pues más puntos irás pasando Y bueno, más rango irás teniendo ¿Vale? Aquí en el medio En vez de tener una estrellita Irá poniendo un número Si estás en el rango 500 de Europa Pues te pondrá aquí un 500 ¿Vale? Simplemente Van a meter una nueva rotación de mapas Aquí tenemos que van a meter el mapa de canal Y van a quitar 3 mapas de En este caso Ranked Hereford se va afuera Parque se va afuera Y Fortaleza se va afuera Tenemos nueva rotación Y es que Van a quitar también mapas de casuales Como vemos por aquí abajo ¿Vale? Dicen los mapas que van a experimentar El ciclo en el modo casual son Casa, avión, yate, favela Parque de atracciones y torre Estos 6 mapas los quitan Pero volverán dentro de mes y medio ¿Para qué? Para venir con otros mapas más fuertes Eso dicen ellos ¿Vale? Lo tenemos por aquí Por eso es lo que leéis leer Pero bueno Dicen cuanto a los modos igualados y no igualados Se eliminarán Hereford, Parque y Fortaleza Como ya hemos dicho Además también van a quitar el modo oscuro O mejor dicho el modo noche Ya no va a haber noche en casi ninguna partida ¿Vale? Solo se podrá jugar en partidas personalizadas Y como dicen por aquí abajo Para terminar esta sección Parque de atracciones Será eliminado prácticamente de todos los modos Para traerlo en el mapa De la temporada 4 Como un mapa remodelado o reworkado Comportamiento del jugador Actualización En este caso Tanto en las partidas que sean igualadas O no igualadas Cualquier persona que abandone estas partidas Lo dicho En estos dos modos de juego No podrá jugar nada más Mientras esa partida esté en curso Es decir Si tú estás en modo igualadas Y te vas a la partida Porque te matan Porque no te da la gana de jugar O porque te están desranqueando No podrás hacer absolutamente nada Ni irte a casuales Ni a terroristas Ni nada No podrás hacer absolutamente nada Al abandonar esa partida O vuelves O tendrás una habilización Obviamente Todo ese tiempo que dure la partida Y además Obviamente De un tiempo que te pondrán Para abandonar la partida Una penalización Además Para la gente que no lo sepa Cuando estás AFK Es decir Cuando estás Digamos Sin jugar en la partida Y tienes el Sedax Ese Sedax Se caerá al suelo ¿Vale? Para que tus compañeros puedan cogerlo Y así pues no te maten Vamos a tener un nuevo menú En este caso En el menú de operadores O de agentes Vamos a tener esta selección Tan bueno Tan elegante Tan bonita Sinceramente Vamos a poder elegirlos mucho mejor ¿Vale? Como veis Se ve tanto su icono Como su personaje Para que podamos ir viéndolos Y así se ver Cual es nuestro personaje ¿Vale? Y además Como tenéis por aquí arriba Hay dos opciones Atacantes y defensores Para poder obviamente Si yo quiero ir por ejemplo A por Bandit ¿Por qué tengo que irme a la sección de atacantes? Puedo irme a la sección de defensores Y lo encuentro más fácilmente Mejorado el tema de la tienda Como estáis viendo por aquí Ahora es mucho más elegante Mucho más amplia Más rápida ¿Vale? Está bastante guay Jugador versus IA Es decir Contra los bots Van a quitar Tanto los Bomber Es decir Esos terroristas O T-Hunt Que iban con ese capucho tan grande Que explotaban al acercarse a ti Los van a quitar También El tema de los C4 Van a disminuir Igual que por ejemplo Las habitaciones llenas de Tanto C4 Como alambres Esas habitaciones van a disminuir Y van a encontrarse C4 Y alambres Pero no tan juntas Es decir Que no vas a entrar en una habitación Va a estar llena de repletas De C4 ¿Vale? Eso desaparecerá Además Que los escenarios de entrenamiento Es decir Eso que tienes que hacer al principio Para que te empapes un poco De lo que va al juego Aunque no valga para nada Los han vuelto mucho más difícil Así que está Perfecto Vamos a tener también Un nuevo Elite En este caso es el Elite de Mira Como veis por aquí La verdad es que está bastante guay Sinceramente Pero bueno También vamos a tener con esta nueva temporada Dos nuevas skins de temporadas Que son como veis Estas de aquí Se llama Viento Eterno Y Sol Eterno Aquí como veis La verdad es que ambas están bastante chulas Y en cuanto salgan Me las viene a comprar Porque están muy muy buenas Además De que van a bajar El coste de ciertos operadores Siguiendo La pauta de la temporada pasada Un nuevo conjunto de agentes Tendrá su coste rebajado En la temporada 3 Los precios de Capitao Y Caveira Ahora serán De 10.000 puntos reconocimiento O 240 créditos R6 El coste de Jhin y Lesion Y Ela bajará a 15.000 puntos O 360 créditos R6 Mientras que el de Maverick Y el de Clash Bajará a 20.000 puntos de reconocimiento O 480 créditos R6 Equilibrio de agentes Esta es una sección bastante tocha Bastante gorda Así que obviamente Es importante saberlo Y al menos Bueno no sé Conocerlo Así que vamos allá Ahora las escopetas Destruyen vigas de madera De forma más realista Es decir Se va a poder romper todo De manera más eficiente O eso parece Destrucción con el arma de cinto Tanto la Rino 40 Es decir El revólver de Alevi Y Maestro El revólver de los franceses Tendrán la misma capacidad Destructiva Que el arma de cincuenta Es decir Que el arma de los Navy Seals La de Serigel Cambios en dispositivos secundarios Smoke Substituirá Su granada de impacto Por un escudo desplegable Rook El escudo desplegable Se sustituye Por alambre de espinos Jagger Su escudo Se sustituye Por una cámara Prueba de balas Frost Su alambre de espinos Se sustituye Por un escudo desplegable Ah mira Le cambian su escudo desplegable Por alambre de espinos Tenéis por aquí todo esto ¿Vale? Para que lo podáis leer tranquilamente ¿Vale? Así que esto voy a dejarlo justo Para aquí Para que vosotros lo sepáis ¿Vale? Warden tendrá En vez de granada de impacto Un escudo Maestro en vez de tener Un escudo Tendrá granada de impacto Glass en vez de tener Una Claymore Tendrá en este caso Granada de fragmentación Docaevi en vez de tener Cegadoras Tendrá granada de fragmentación Knock No tendrá cegadoras Pero si que tendrá Minas Claymore Agentes con escudo El tiempo necesario Para apuntar por la mira Aumenta de 0.4 A 0.6 Es decir Todos los escudos Ya sea Fuce con escudo Bleach Montaña Cada vez que quieran disparar Tardarán más en apuntar Jackal Las PW Pierden daño Con la distancia El daño básico En este caso De la PW De Jackal Pasa de 34 En este caso A lo mismo A 18 metros De distancia Pero A 26 de daño A 28 metros Y a más distancias Menos daño irá haciendo Twitch y Leon Tendrán ahora 10 balas adicionales Por cargador Es decir Tanto la metraladora ligera 4.17 De Leon Como de Twitch Tendrá más munición En el cargador Fuce El tiempo de despliegue De las cargas Se reduce de 2 a 1.6 El tiempo Como ya sabéis De poner la carga De Fuce en el suelo Ahora se reduce El daño del auge Aumenta de 33 a 36 Es decir Su fusil De Kayle Tiene más daño La duración De Warden O de habilidades de Warden Pasa de 8 segundos A 10 segundos Por lo que durará Mucho más Van a meter Como acabo de decir Hace unos minutos El escudo desplegable V2 Es decir Ese escudo tan chulo Con esas aperturas Aunque solo para ver Ya sea de forma Del defensor Como del atacante Va a ser un cristal Aunque no se va a poder romper Ese cristal Es decir No va a ser un cristal No mal corriente para romper ¿Vale? Capitao Actualmente Y esto es bastante importante Los dardos asfixiantes Ya no existen Así que eso de Caramelo No es fuego Es gas Aquí lo tienes compañero Es una mentira Que se inventaron Y que nadie nunca los creyó Al menos yo nunca creí Que esto fuera gas Porque el gas No sé No era No sé Con forma de fuego Ni nada de esto Pero bueno Restricciones de rango Esto es muy muy importante Porque esto va a causar Gran revuelo ¿Por qué? Ahora mismo No podremos jugar O no se podrá jugar Un oro con un plata O un diamante Con un cobre ¿Por qué? Porque han ajustado El MMR de Ranked Una persona que tenga 3500 puntos de Ranked No podrá jugar Con otra persona Que tenga 2499 ¿Por qué? Si hay más de 1000 puntos De diferencia Entre el más alto Y el más bajo No podrán jugar Por eso Como ya sabéis Me hice varias cuentas Las que voy a poner Un rango En cada una de ellas Diferente Pues para poder jugar Con todo el mundo ¿Vale? Tanto una cuenta En cobre 4 Me ha dicho en cobre Otra en bronce Otra en plata Oro, platino Diamante Etc ¿Vale? A partir de diamante Como veis por aquí La diferencia Es de 1200 Un diamante Que tenga 5000 puntos No podrá jugar Con por ejemplo Un platino 2 O un platino 3 ¿Por qué? Porque la diferencia Es bastante grande Aquí dice Los jugadores Con menos de 1200 MMR Pueden unirse A jugadores Con menos de 2200 Es decir Un cobre 4 No se va a poder meter A jugar con un bronce 1 ¿Por qué? Porque hay muchísima diferencia Lo tenemos todo por aquí ¿Vale? Es decir Lo he dicho Si hay más de 1000 puntos De diferencia En la escuadra No te va a poder Dejar jugar igualadas Esto a tenerlo muy claro ¿Vale? La distancia de salto Para superar un obstáculo Se reduce de 2,5 a 2 metros Es decir Hay muchos sitios En los que tú podías saltar Desde 2,5 metros Ahora se reduce a 2 Para poder evitar Subirse a ciertos sitios Más notas En este caso Esto es lo que he dicho Que bueno Que la han sacado hace unos días La destrucción de las escopetas Ahora serán Diferente Y dice Seguimos mejorando 23 a 36 ¿Vale? En este caso Lo que ya hemos dicho ¿Vale? Esto lo voy a resumir Ya está Guarden Ahora a Guarden Le han metido Una penalización De movimiento Equilibrio de agentes Guarden Penalización en cambio De postura 30% Penalización en movimiento 20% por cada metro Tiempo antes de reducir La penalización 0,1 Aquí lo tenéis todo ¿Vale? Tras los cambios De la última temporada En Glass Queremos implementar Un sistema similar En las habilidades de Guarden En resumen Quieren hacer que Glass Es exactamente igual a Guarden Una basura En resumidas ¿Vale? Porque es así En Capitao Dice Mejora en los efectos visuales Y de sonido Para los dardos Explosivos de Capitao Los dardos explosivos Tendrán los mismos efectos Visuales y sonido Goyo Este cambio se hace Sobre todo por coherencia Pero además Aumenta la respuesta visual De su habilidad especial Ahora será más fácil Saber si vas a freír A tus enemigos O te vas a resurcar Los dedos Tenéis por aquí En este caso La animación ¿Vale? Por si queréis saber Cómo es el fuego y tal ¿Vale? Ahí se va a quedar Va a haber mucho más fuego Para que tú veas Si te vas a quemar o no ¿Vale? Y ahí lo tienes Fuce Cambiamos la velocidad De despliegue De 2 a 1,6 Lo que ya dijimos En este caso Vamos a poder Poner la habilidad Como ya dijimos Mucho más rápido Armas a salvo Cuando estamos con el escudo Por ejemplo ¿Vale? Cambios de equipamiento De los agentes Aquí tenemos Lo ya dicho ¿Vale? Este es un resumen De lo ya resumido ¿Vale? Por si queréis verlo Y tal y cual Tiempo de desactivación Incrementado Ahora vamos a tardar Un pelín más Tanto en plantar La bomba Como en desactivarla De 5 segundos Se pasa a 7 Dice Poner o desactivar Un sedax Para desarmar bombas Era demasiado rápido Para recompensar De forma más justa El juego de dominación Sobre un lugar De colocación de bombas Hemos decidido Finalmente Alargar el tiempo A 7 segundos Esperemos que este cambio De más tiempo a los equipos Para reaccionar De forma adecuada Aquí tenemos en este caso Un resumen De lo todo dicho ya ¿Vale? Para que bueno Aquellos que no supieran Que van a meter O que es lo que se viene Aquí estaría en principio Todo lo que se viene De primeras También decir que Ese pase de batalla La primera semana De esta temporada Van a meter una prueba Totalmente gratuita ¿Vale? Y digamos Todo vendría ya Perfectamente hecho Ese pase de batalla Dentro de 3 meses Es decir La siguiente temporada Con el season pass Mejor dicho Con el pase de batalla Gratis Y con el pase de batalla De pago Así que nada Mi gente Lo he dicho Esta serie Voy a traerla Prácticamente Todos los finales De temporada Para que sepáis Que es lo que se viene Así en resumen Así que nada Ahora sería Un buen like Compartéis Este videito Con todo el mundo Ya sea en vuestras redes sociales En casa Con vuestro perro En la escuela Con todo el mundo Lo he dicho Un placer Un placer Nos vemos En el siguiente video Adiós Chau 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 Chau